El Evangelio de San Lucas 12.8.12 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando lo lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos lleva a reconocer a Jesús delante de esta generación. De no avergonzarnos de no avergonzarnos de llevar el nombre de cristianos. Muchos a veces tienen miedo a que se burlen o otro tipo de rechazo. Pero Jesús dice, no te avergüences de dar testimonio de mí. No te avergüences de decir, creo en Jesús y me identifico con Él. Así, dice Jesús, Él tampoco se avergonzará ante el Padre Celestial. Llevemos el nombre de cristianos en alto, hermanos y hermanas. Llevemos la fe, llevemos el amor de Dios. Y no nos avergonzamos, aunque muchos nos desprecien o aunque muchos se burlen, mantén el nombre de Cristo en alto. Soy discípulo de Jesús, por gracia de Dios, en esta iglesia que Cristo nos dejó, que es una, santa, católica y apostólica. Bendiciones. Bendiciones.